Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a Paralogía. Soy Azrael Romero Salinas, porque ese es mi verdadero nombre, Azrael. Y bueno, el día de hoy estamos haciendo este streaming porque me han informado, me han llegado en los comentarios que pues hay personas que quieren comunicarse conmigo en privado, ¿ok? No saben estas personas cómo. Bueno, para decirles que si me quieren contactar, ustedes lo pueden lograr hacer usando Skype, ¿sí? Skype. Entonces, lo único que tienen que hacer es usar Skype. Si no tienen, pues pueden hacerse una cuenta, tienen que descargar el programa y por medio de este, por medio de este, pues, programa me pueden ustedes contactar porque escuché varios comentarios, ¿ok? Entonces, por favor, a las personas, estoy yo en Skype como Paralogía, así de simple, Paralogía Skype, ¿sí? ¿Ok? Entonces, simplemente búsquenme como Paralogía y ahí me encuentran. Ok, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Bueno, el día de hoy también estoy en este pequeño comunicado con todos ustedes para decirles que los comentarios negativos no importan. Es decir, los comentarios negativos son como si no existieran. Para mí no existen los comentarios negativos ni importan. ni las personas que los hacen. No tienen importancia. Los únicos comentarios que importan son los que me apoyan, los que están conmigo. Esos son los únicos mensajes que importan, ¿no? Los demás comentarios que sean insultos, críticas, no importan. Y tampoco no se aceptan contradicciones. En este canal, ¿ok? Y es decir, ustedes pueden ponerlos, pero estaremos bloqueando a personas que insulten o que hagan críticas bastante fuertes. Serán bloqueadas todas esas personas, ¿ok? Entonces, simplemente para decirles esto. No se aceptan esos comentarios. Todos aquellos comentarios que me critiquen, me insulten y me contradigan en todo lo que digo porque a mí no me pueden corregir. Es decir, no me van a corregir a mí porque yo sé la verdad y es imposible que me corrijan a mí. Soy investigador. Soy investigador privado. Hice muchos misterios y cosas. ¿Cómo me va a corregir alguien que no sabe ni cómo ni respirar, ¿no? Por la nariz, ¿ok? Entonces, hay gente que no sabe ni respirar bien porque la gran mayoría de las personas tienen este problema y ya se ponen a corregir que esto, que aquello, que no. No. Si ustedes no están de acuerdo y se ponen a decir sus verdades, ¿no? Mira, que dicen, ¿no? Esto es así y es así. Ok, no. Si no están de acuerdo y si creen en otras verdades, pues abran su propio canal de YouTube, ¿ok? Y ahí dicen todo lo que tengan que decir. Pero antes, sin más decirles que yo no hablo por hablar. Todo lo que digo es verídico y es verdad. Así que, por favor, no digan tonterías, ¿ok? Entonces, todos los comentarios negativos, ninguno importa. Ni críticas, ni ofensas, ni contradicciones, nada importa. Los únicos comentarios que importan y que para mí tienen valor son en los que mis suscriptores me apoyan, en los que mis suscriptores están de acuerdo con todo lo que yo digo y, ¿no? Y nada, solamente eso. De ahí en más, todo lo demás no importa, no tiene ni valor, ni importancia. Es más, es como si no existiera. Muy bien, ok. Entonces, para las personas que están interesadas en comunicarse conmigo, a Rael, les voy a estar aquí dejando un link, ya sea en los comentarios o en la descripción, búsquenlo, por favor. Y ya saben, pueden encontrarme en Skype, ¿ok? Ahí me pueden encontrar. En Facebook, no. En Facebook, no. No me pueden encontrar ahí porque hay, en primer lugar, mi cuenta de Facebook fue inhabilitada. Y en segundo lugar, hay mucha gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Y manda solicitudes solo para insultar, etcétera. En este video yo voy a aclarar varias cosas. Otra cosa que debo de aclarar muy importante es que yo no soy un niño, ¿ok? Porque hay personas que juzgan, no soy un niño, soy un hombre. Y bueno, mi edad ya no creo que la tenga que decir, ¿no? Pero soy un hombre y no soy un niño, ¿no? No soy un niño. A veces la voz se escucha distorsionada, etcétera. Ya si ustedes quieren creer, bueno. Y pues, si no, también, ¿ok? Y pues, nada, también para decirles que a mí no me hagan comentarios, ¿ok? O sea, a mí no me hagan comentarios diciéndome comentarios directos porque no se los voy a responder. Es decir, en la caja de comentarios no me hagan comentarios directos porque no los voy a responder. ¿Por qué no voy a responder? Porque ya lo dije, hay mucha gente que insulta y que no voy a responder. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, van a tener que ir directamente a mi Skype, al Skype, y buscarme como paralogía. Y primero, tengo que ver a ver si los acepto, ¿no? Solamente vamos a aceptar a las personas que sean convenientes. Es decir, a las personas que no estén en contra nuestra y que respeten nuestra opinión y que a las cuales nosotros estamos con ellas, ¿ok? Solo a esas personas les vamos a aceptar la solicitud. Así que ya saben, la única manera que se puede comunicar conmigo es por Skype, por Facebook, ni Twitter, ni nada de eso, ¿no? Porque simplemente la gente se aprovecha para insultar, mandar solicitudes, etcétera. Y aquí en Skype ya no es tan fácil, ¿ok? Primero, tienen que enviarme una solicitud simpática, por así decirlo, de amistad, mostrándose un poco cómo son. No es tan fácil como el Facebook, es un poco más complejo aquí. Entonces, ya lo saben, estamos en Skype para a quien le interese. Y ya lo dije a mí, si quieren, ustedes pueden mandar mensajes aquí en YouTube, directos a mí, pero no los voy a responder. Jamás les voy a responder más. Lo siento mucho, pero ya no les voy a responder a nadie. A nadie les voy a responder. Y la verdad lo siento, pero yo sé que hay personas educadas todavía que tienen educación, y lo siento mucho por esas personas. Pero de a quien no me puedo, lo siento, pero no me puedo estar arriesgando a ser atacado, ¿ok? Entonces, si se quieren comunicar conmigo, directamente en Skype, búsquenme en Skype, tan fácil como poner paralogía. Y ahí me encuentran, ¿ok? Muy bien, amigos de YouTube. Pues esto es todo, así que de ahora en adelante no respondemos comentarios en mi canal de YouTube, no les respondemos a nadie, por simples motivos de no ser abuso de ciberbullying, ni que nos sigan diciendo ofensas, ¿ok? Entonces, al que quiera hablar conmigo, tiene que ser privado en Skype, ¿ok? Nos vemos y gracias por escuchar este mensaje. Les estaremos trayendo más videos, más streamings hoy mismo. Gracias por ver el video.